Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Amores de Nenoima Y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Amores de Nenoima Y yo no siento un dolor en mi alma Pero con calma Y me alejo más de ti Porque yo ya no quiero sufrir Quiero ser feliz Amores de Nenoima Y yo siento un dolor en mi alma Pero con calma Pero con calma Y yo ya no quiero sufrir Y yo ya no quiero sufrir